Yo creo sí que el volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar, por siempre estaré... Bueno, lo primero que me motivó a tomar esta decisión fue los valores, todos los valores que me ha inculcado mi escuela. He estado nueve años en mi escuela desde muy chiquitita, entonces he aprendido muchos valores y sentí mucha emoción al ver a mi familia, ahí todos conmigo, mis compañeros, mis profesoras. Por siempre estaré feliz, yo viviré, yo creo sí que el volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, dele a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!